En la José Reyes, como era eso de las 12 en adelante, yo iba en el motor y me delicé, caí inconsciente, cuando caí inconsciente no supe de mí, y cuando me levanto, cuando me levanto en mi casa, sin el motor, yo lo tomo en domingo. ¿Qué tipo de motor es? Un CGA suyo. ¿A qué hora pasó eso más o menos? De las 12 en adelante, yo fue el domingo en la madrugada. ¿Y entonces qué pasó en adelante ahí? Nada, yo no supo nada de mí, caí inconsciente. ¿Y el motor? No aparece. ¿Qué tú le pides entonces a quien tenga el motor? Que lo entregue, que lo traiga aquí en el cuartel, lo lleve al programa. ¿Dónde te puede llamar? ¿Un teléfono que pueda comunicación? 849-386-3553. ¿Cómo es el nombre tuyo? Yo, Delvin Reynoso. ¿Qué tipo de motor es? Un CG, azul. ¿Qué tipo de motor es? Un CG, azul. ¿Cómo es el medio delstadio? 749-37. El啥 de miedo es. ¿Por qué no? Gracias por ver el video.